Aunque no se ha confirmado oficialmente por los dirigentes del sindicato de trabajadores peritenciarios Citrapin, los empleados del penal de Gotera dicen que la huelga terminó. ¿Desde cuándo levantaron el paro? Si de aquí no le han ido nada, no tenemos idea. ¿Los muchachos que dijeron que nos dieron declaraciones en esta? No, eran otras. Los trabajadores inicialmente aseguraron que era una lucha de carácter indefinido. Seguiremos, seguiremos un paro indefinido de labores. El personal administrativo es el que no puede ingresar a las instalaciones para ejercer sus labores. Por eso se llama huelga de brazos caídos. El fin de semana pasado, los huelguistas aseguraron fuera de cámaras que el director del centro reclusorio no ingresaría a las instalaciones. Extrañamente hoy se nos informó que estaba adentro y reiteraron que la lucha por la reivindicación de prestaciones concluyó sin dar mayores detalles. No queda más que estar a la expectativa de la confirmación por parte de la dirigencia de Citrapen para entender si la huelga terminó o los empleados penitenciarios de Gotera doblaron los brazos. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.